Y ahora hablemos de la muerte de una joven mujer hispana. Una familia de San Antonio, Texas, está destruida por la muerte de la joven madre Jade Alisa Álvarez, de 22 años. Murió baleada por un hombre que dice que era su novio, aunque la familia lo niega. Él ahora está en la cárcel. Las razones que da para explicar lo que hizo son... Bueno, escúchenlas. Marlene Guzmán. Quisiera que nunca, nadie más pasara por esta tragedia. Es muy difícil. Es el gran dolor que siente esta abuela hispana ante la trágica muerte de su nieta Jade Alisa Álvarez, de 22 años, en San Antonio, Texas. En su declaración a las autoridades, el presunto responsable, identificado como Adam Bird, de 23 años, confesó haber matado a Álvarez. Al haber peleado, ella se fue caminando y le disparó por la espalda. El cuerpo de Jade fue hallado con múltiples heridas de bala la mañana del 6 de abril. Estaba en la calle frente a estas viviendas detrás mío, cuando la policía de San Antonio la encontró. Sí sé que la golpeó porque el brazo estaba todo moretoñado, el otro rascuñado. Adam Bird admitió que él y Jade tenían una relación sentimental, pero la familia de la joven madre niega esa versión. Él no era nada de ella. Ella quería mucho al papá del niño. Según documentos de corte, Bird describió que ambos discutieron antes del tiroteo porque él quería tener un hijo con Jade, pero ella se negaba a tener un hijo con él. Pero eso no es cierto. Yo conociendo a Jade no creo que se metía con alguien así. Policías de San Antonio detuvieron a Bird el 12 de abril, pero no fue por la muerte de Jade, sino por una orden de arresto pendiente, como sospechoso de un robo agravado que según cometió el 1 de abril. El padre de la joven siente que su muerte se pudo haber evitado. Marlene se conecta en vivo con nosotros ahora. Marlene, ¿cómo descubrieron que el hombre detenido por un robo también era el sospechoso de matar a la joven? León, fue posible después de entrevistar a algunos testigos e incluso también después del interrogatorio al sospechoso que justamente determinaron también que la misma arma que usó para algunos de los robos fue la misma que utilizó para quitarle la vida a Jade. El joven de 23 años permanece en la cárcel enfrentando el cargo de asesinato. Nosotros por supuesto vamos a estar más pendiente de este caso y los actualizaremos por ahora en vivo desde San Antonio. Regreso contigo a los estudios.